Muy buenas compañeros y compañeras, muy buenas Smarties Vamos a aprovechar que K-Mailer me ha facilitado una K de este juego, Chernobylite, para probarlo Oye, a ver si me dan juegos gratis, yo no digo que no, eh Yo los pruebo y tal, o sea, perfecto Bueno, vamos a darle a nueva partida para ver de que va este jueguecillo Vale, tenemos dificultad de supervivencia, medio Dificultad de combate, medio Dificultad de gestión, medio En retrato del personaje, mostraré momentos importantes La dificultad de supervivencia afecta la cantidad de recursos que puedes encontrar en los distintos niveles Cuando mayor sea, más costará ampliar la base y fabricar nuevos objetos Vale Seguro que hay que comenzar una partida Ya lo había probado un poco para ver de que iba el tema Y bueno, está bien, está bien, eh La central nuclear de Chernobyl La corporación NAR, ensayos de tecnología, vale Estroncio 90 y plutonio 240 Vale Echarán a la fuerza los Amoselai de la zona, eh Protestas en Ucrania 10.000 millones de grifnas por un alquiler ¿Qué son grifnas? Es una confiación NAR, se cree que está por encima de la ley ¿Qué es condenar tras los derechos de patentes? Una cosa está clara Uy, eso que era No me gustan, no me gustan los muñecos esos así en plan diabólicos No Y las imágenes así de mujeres en plan fantasmagóricas tampoco Pero tienen su razón de ser Ya lo veréis Ahora lo veréis Suena tren Y es un tren Dice Tatiana Igor, despierta dormilón Mira, mira eso Tatiana es la mujer de Igor E Igor somos el personaje que interpretamos nosotros en el juego, vale Está bastante nervioso y mono, sigue siendo mono, profesor Kai Maynuk Joder, dificilito de decir el apellido, eh Un poquito difícil sí que es Vale Bueno, siento bien volver después de todos estos años ¿A que sí? Tampoco está abandonado por lo que veo Pero bueno Y ahora veis, fijaos que el bosque se va haciendo un poquito más denso, más oscuro Ha cambiado un poquito la cosa, vale No controlo nada, yo ahora no controlo el personaje Va mirando él, ha desaparecido la mujer Y ahora está ahí delante Vale ¿Cómo se ha ido? ¿Qué pasa Igor? ¿Sigues medio dormido? Despierta Pero en plan Así un poco Poquito Así Que da miedo Con él Me da un poquito de miedo El ¡Despierta! Ese que ha dicho Wake up Se me ha dado un poquito de Me ha dado un poquito de cojones Por lo menos a mí me ha dado un poquito de cojones Vale, no sé ¿Qué hay por aquí? Hay algo por aquí Sí Un periódico, vamos a ver Y si le damos a la T Nos lo traduce, ¿no? Vale Eh... Catástrofe Consecuencias de Chernobyl Tal, los que nos guantan Para arriba y abajo Vale, bien Ok Y salimos Y por aquí Creo que había algo más ¡Ay! Mira, sí Nota de identificación Vale Esta sería nuestra Nota de identificación Para poder entrar en La central nuclear Vladimir Ilyich Lenin Vale Propiedad de la República Soviética Socialista Soviética De Ucrania ¡Jol! Vale Súper bien Vale, vamos a ver Si encontramos a Tatiana Esta, la mujer Eh... Vale No sé Ya lo lleno controlo Ahora baja él Por sus propios medios Pero da un poquito de acojonación Con este Bosquecillo, eh No, no No mola No mola Yo no me bajaba Eh... Si me llamas así No voy, eh Déjate que no voy Y encima suena como Suena como a radioactividad Es el contador Heiger ese Vale, mírala Ay, ay, ay ¿Qué hace ese que en medio? Suena más radioactividad Y desaparece Claro Me pediste matrimonio Estabas tan nervioso Eso ya lo he dicho antes Y mono Y... Me acerco a ella Y... Sube la radioactividad Mal... Rollito Mal rollito Tatiana Malieva Deja ya de tonterías Déjate ya de tonterías ¿Dónde estás? Ahí Mírala Después... Después... ¡Mía! ¡Hala! Todos los pelos de punta Se me han puesto ¡Joder! ¡Ya basta! Sí, 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 sí Basta, basta Vale ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me pones esta música? No me gusta esta música No mola esa música Vale ¡Uh! Eso no es bueno, eh Eso muy natural no es Hostia, rayos, tío Ahí en medio Vamos a correr un poco... Vamos a ir un poquito rápido Vale Radiatividad Rayos Esto... Impresionante Este... El bosque este Mmm... Como para dar un paseo Así, ¿sabes? ¡Bú! ¡Joder! Como para ir a buscar setas ¿Sabes? ¿Y ahora qué? Igor Hulu Toma ya Toma Eh... Nos va a caer un... Relámpago de esto Que nos va a dejar... Vamos Fino, fino Filipino ¡Joder! ¿Dónde hay que ir? Vale ¡Holo! Eh... Nos ha caído un relámpago Y nos ha aparecido Una AK-47 Muy lógico No le ve... ¿Qué cojones? Vale ¿Ahora dónde estamos? ¿Estamos con un parque de atracciones? Lo digo por la noria Mantén clic derecho para apuntar y pulsa... Vale No, no No, no Toca A o D dos veces para evitar el daño ¿Qué daño? El enemigo se acerca Ha tocado... Ah, vale Cuando el enemigo se acerca No, no te acerques Coño Fallaste Esta vez ya no ha fallado Vale Moríos Mamoncetes No Me digas que sale más Sale más, sale más Se recarga esto, sí Ah, 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 ah Está ahí, está ahí, está ahí Vale Se les esquiva más o menos Me da Ah, ah, me he quedado sin... Sin destos Joder, qué hostia me ha dado Vale Vale Esto era como una especie de práctica De combate, ¿no? Vale Voy a volver a estar aquí Tatiana Nuestra mujer Que aparece y desaparece Mírala Ya desaparece Mírala Ya está desapareciendo Vale Esto No es bueno, ¿eh? ¿Puedo bajar por aquí? No No me deja O sea, habrá que venir por aquí Digo yo Esto no me digas que no está contaminado Pero hasta decir basta Esto está contaminadísimo Vamos Ya te lo digo yo ¿Qué hay que hacer aquí? No tengo ni idea ¿Dónde hay que ir? Adelante Mal rollete Hay que venir para acá, ¿no? Sí Pero... ¿Dónde? Ah, esto, esto ¿Esto qué es? Foto, una foto ¿Qué eres? Somos lo inevitable Esta se supone que es nuestra mujer No sé Ni idea Ah, mira Ahora estoy en un garaje O en un taller Como mola Esto Vale ¿Por qué este lugar me resulta tan familiar? Es mi antiguo taller Vale Estación de fabricación Aquí podemos Craftear Vale Generador de portales Vale Nos faltan piezas ¿No? A ver Aquí supongo que encontraremos piezas Venga Pilla esto Date prisa Esta relea se está desmoronando ¿No lo ves? No Yo lo que veo es que Tú apareces y desapareces Hija de mi vida Vale Piezas 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 Mecánicas ¿Y esto qué es? Tarjeta Leer Propiedad Propiedad de futuro De Terrence Technologies Vale Ok Más cositas ¿No? Más Sitio donde explorar Electrónicas Vale Vuelve a trabajar La forma de salir de aquí Vale Ya tengo todo lo que necesito Para construir El generador de portales Creo que ha dicho A ver Sí Venga pues fábricalo Rapidísimo Un pim pam pum Ya tenemos un secador La mar de majo Un secador de pelo Esto es como si fuese Un secador de pelo ¿No? Eh 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 El reloj Va haciendo A toda pastilla Y van cambiando Las cosas De lugar Este secador de pelo Es la pera O sea La pera Sienta bien volver Vale Eh Volver a donde Toda la zona está confinada No se anda con chiquitas Sí Esperemos que nuestra fuente No falle Y que no nos encontremos Con ninguna patrulla Por el camino Y si lo hacemos Improvisaremos Para eso nos paga Esta bella durmiente De aquí ¿Recuerdas? Oh claro Claro De verdad No crees que examinan Este recultivo O como se llame No he visto pruebas No he visto pruebas de ello Pero ya te digo yo Que pasa algo Hay demasiados contratistas Para una zona tan pequeña Vale Podemos encargarnos De los contratistas Probablemente sean Inadaptados de Wagner Que te jodas Luché en el mismo bando Que esos tíos Lo sé Solo estaba bromeando Anton Concentrémonos En conseguir al profesor Un poco de esta Chernobylita ¿Se llama así? ¿Igor? ¿Igor? Igor Igor somos nosotros Vale Ahora ver Donde aparecemos Porque vamos dando Unos saltos aquí Muy raros En la historia Despierta Igor Tenemos que irnos ¿Qué? Me he debo quedar Traspuesto Vamos Vale Por ahora esto es como Ver la iniciación Y la historia Porque yo por ahora No veo supervivencia Ni nada de esto Hemos crafteado un poco Y tal Pero bueno Y ahora acabemos con esto No sé qué Vale A ver ¿Qué hay que hacer? Hay que ir hacia el cuadradito Este que nos marca arriba ¿No? Está a 260 Y tanto dos metros Vale No queremos un tiroteo No queremos un tiroteo ¿Un tiro? ¿Dónde nos están metiendo? Igor Es necesario Hay que hacer esto Vale No me gustan los acertijos Profesor Pero tú mandas Me recuerdo La preparación nocturna En Siria ¿Te acuerdas Oliver? Por desgracia Sí ¿Esto qué era? ¿Eso rojo qué es? ¿Eso qué es? Vale ¿Qué era la luz roja esa, tío? ¡Hala! Otro flashback Venga Misha, no podemos Tenemos que retroceder La presión está disminuyendo Abajo Ahora Vamos, vamos, vamos Toma flashback No es momento de ponerse a mirar los pájaros, Igor Vamos A través de la valla A las alcantarillas Alcantarillas, eh Y al inframundo que vamos No es más que un agujero en el suelo, Anton ¿Soy el único que tiene picores? Entonces, ¿cómo me va a estar la reacción por aquí últimamente? Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Hazte el favor de no pensar en eso ahora mismo Centrémonos en hacer el trabajo y salir de aquí de una pieza Vale Igor, si la cosa se pone fea, escóndete hasta que nos encarguemos de ello, ¿vale? No te hagas el hieroi ¿Qué es el hieroi? Héroes, ¿vale? No No Héroes, no Vale ¿Qué hay que subir? ¿Por la esta? Silencio Vamos Después de ti, Igor Las damas y los cerebritos primero Qué capullo Responde Educación, sí Qué graciosillo, eh Venga, va Venga, va Mierda, Igor, agacha Pero, ¿en qué quedamos? Me caigo Y vea Vea la encantarilla Nosotros vamos ahora Vale ¿Cómo se agacha uno aquí? Fíjate en la brújula de la parte superior izquierda Señale objetivos Personajes importantes O sucesos casuales Úsala si te pierdes O no tienes claro A dónde ir Vale, me he agachado Permanece en las sombras Esta mujer que me habla, tío Vale Voy bien, creo Creo que voy bien Sí, sí No sé A ver ¿Puedo ir por ahí detrás? No, porque esta estaba ya Vale ¿Puedo saltarla? ¿Puedo saltar esta? Vaya No Vale Yo quiero saltarla Vaya este ir por aquí dentro Va a ser que no Vale A ver Había oído yo gente No pasó No pasó No pasó Este, este no salta una valla Ni de coña Mira, esta valla Esta valla que es chiquitina No Pues no la pasa A ver Vuelvete invisible Ya Puedo pasar por aquí abajo A ver Mal, mal A ver Uff ¿Entonces entraste en el laboratorio? Sí Un rato ¿Viste algo interesante? ¿Qué va? No me pagan lo suficiente Pásame la botella Serguei ¿Qué botella? ¿Estáis bebiendo? Ni de coña salta Casi, casi me ven Porque he visto yo Como una señal ahí amarilla De que me estaban detectando Ojalá Vale Joder Solo veo uno No veo dos Veo dos Veo dos Veo dos He visto dos He visto dos Vale Dejemos que pase ¿No? ¿Será mejor que pase? Tú pasa No me mires No me mires No me mires No me mires Déjalo ya Que no me he puesto el maquillaje Jejeje Vamos a ver Si voy detrás de él No me mires más No me Ah, ya, ya, ya Uff Vale Lo veo No me mires No, no No, no No me mires No me mires Tú Tú a lo tuyo Tú A lo tuyo Chaval Ay, 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 ay Ay, 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 ay Perfecten Bien Aquí, sí, ya Vale Ya estoy, ya estoy, ya estoy ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada No ha pasado nada Soy un Un as Del acecho Seguro que es la Por si Trabajaba aquí Recuerda Sí, estoy seguro Estuve trabajando aquí Eso que era Eso que Un helicóptero Vale Hablar con Oliver Igor Mide la reacción Vale A la I para Vale ¿Esto qué es? General de portales F F 3,6 Ni bien ni mal No está bien No, no, no Ánimo Estaremos a salvo Durante una hora o así Ninguno de vosotros Está a salvo Joder ¿Qué es? ¿Qué es que eres? De, 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 de ¿Qué eres de maja? Hija mía Tatiana Qué positiva que eres Espero que tengas buena memoria Vale Iré yo primero Vale Sí, señor Capitán Oliver Señor Ese es parte del tío Yopa Para abajo Vale Pues a ver que hay para abajo también Nadie pone la tapa No, para qué Fuera Sin problemas Vale No sé Yo llevo el cacharro este Seguro que ese aparato tuyo funciona Ahora mismo tengo tiempo para explicártelo detalladamente Pero sí Solo necesita Master Nobilita Vale Le damos al botón derecho Y hace esto Y hace como un pulso Vale Vale ¿Y podemos ir cambiando? No sé qué he hecho Hola Espera Otro flashback Empleado de Z nuclear Las mediciones son malas Los números son demasiado altos Tenemos que salir de aquí No podemos dejar No lo podemos dejar Este está Entrando en pánico Entrando en pánico Alguien se tiene que sacrificar Alguien se tiene que sacrificar Vale Yo no sé si tengo que ir con esto En la mano ¿Qué? No me deja llevar nada Uh ¿Qué? Ah Ah que llevo Ah que pego con Algo Vale Inventario No sé ¿Qué cojones estoy haciendo? Vale A ver A ver A ver A ver A ver Este está aquí Parado Y este está aquí Alto Hay dos enemigos ahí delante Silencio Anton El de la izquierda es tuyo Yo me encargaré Yo me encargaré del otro Oliver Oh Anda vaya con el listillo Vale Es tu momento de lucirte Pero si nos matan por tu culpa Me voy a cabrear Pues sí Seguramente Seguramente Nos vayamos a cabrear El de izquierda Yo me voy para el de la derecha ¿No? Vale A ver Espérate Voy a ir poco a poco Pulsa Y para reacción Ataque cuerpo a cuerpo Ataca a un enemigo Despervenido Para eliminarlo sigilosamente Y me imagino que tengo que ir En plan así ¿No? En plan Aniquilación sigilosa Vas Ven Mete para acá Que te mueras ya Hostia Hombre Ahí Venga Al suelo Antes has dudado La próxima vez A lo mejor uses el cuchillo Si quieres sobrevivir Vale Vale Igor Dice ¿Cuánto tiempo? ¿El qué, Igor? Muy bien, Igor Es la estrella ¿Listo para ejecutar el plan? ¿Qué plan? Estoy accediendo Accediendo al terminal Si el botón AZ5 Sigue funcionando AZ5 AZ5 Panel Vale Debe ser el AZ5 ¿No? ¿Qué? Tatiana 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 Sale la En la pantalla esa Dice Igor No lo hagas ¿A qué estás esperando, Igor? El tiempo es crucial Me da igual lo que piensen de mí No pulsar el botón Pero ser sincero No pulsar el botón E inventarme una excusa Pulsar el botón Venga Vamos a hacer esto ¿Has oído eso? ¿Las voces? Esa no es la clase de pregunta Que quiero oír ahora mismo Igor ¿Estás bien? No lo hagas Mi amor Dice Tatiana Joder, joder, joder No puedo No puedo usar No puedo usar el botón Como quieras Anton, vamos Vale La sala del reactor Ahora Este se ha cabreado Este se ha cabreado Pensaba que iba a ser más fácil Y ahora le estamos dando problemas Vale Sala del reactor Que te vaya Vale No Este Vale Voy a lanzar un pulso de estos ¿Qué? Coño Susto me habéis dado Teníamos un plan, Igor ¿Por qué no has pulsado el maldito botón? No tienes mucho tiempo Corre ¿Qué dices? ¿Y qué pasa con la radiación? Anton, por favor Me estás estresando Chernobilita Ostias Mira, mira, mira Chernobilita Lo que íbamos a ir buscando ¿No? Era eso lo que buscábamos Esto es La Chernobilita Vale Es incluso más fría De lo que he pensado Bueno Ya habéis visto una antes ¿No? Un fragmento mucho más pequeño Pero suficiente Para mis estudios iniciales ¿No me vas a decir Cómo funciona esa arma Tan sofisticada que tiene? Crea una especie Mira, el secador de pelo Una especie de atajo A través del tiempo Vale Un túnel con dos aberturas Requiere una fuente de energía Exótica para mantener Vale Una energía exótica ¿La Chernobilita? Sí Tiene toda la pinta ¿Y dónde? Ah, mira Que está haciendo una puerta aquí Vale Mola De tierra Ha echado un pasito Para atrás Como diciendo ¿Esto qué es? Lleva donde sea necesario Vamos a dejarlo así Por ahora ¿Vale? ¿Qué? Mi prometida Ha desaparecido aquí Durante el desastre Hace 30 años Esta Esta La prometida Ah, pensé que era la mujer Es la prometida Vale Podemos hablar de ella más tarde Uy, tío Tiro Y lo Le pega un Uh, qué mal rollo este Qué mal rollo este No le hace nada Uh, lo acaba de rematar Al Anton O algo Y este es el otro, ¿no? Venga, sube Levanta Y tira para el Este Stalker negro Tú ¿Por qué has venido? Joder El Stalker negro No molas Stalker negro ¿Esto qué es? ¿A dónde hemos ido, tío? Esto Es raro Esto es raro Oliver Oliver, ¿dónde te has metido? Oliver 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 Vale Aquí Nada Esto No sé qué es ¿Esto dónde estamos, tío? Panel de Control De algo Nada Mmm Va a ser que no A ver Vale Ahí está Ahí está El Olivier Y Olivier ¿Qué cojones Ha sido eso? Escucha Yo Joder Lo siento mucho Olivier Anton era Era un buen hombre ¿Quién era ese Cabrón? Y yo qué sé Ha usado la energía negativa de la Chernobylita De alguna forma para teletransportarse Para confirmar esa teoría Déjalo Ahora mismo no importa Puede atraparnos aquí ¿Y dónde estamos? Exactamente Estamos dentro de un agujero de gusano Que conecta dos singularidades Es bastante corto Y no muy estable Así que tenemos que ponernos en marcha ¿Lo entiendes? Y no No nos puede seguir hasta aquí Quiero decir En teoría es posible Pero muy improbable Uh No lo quiero saber Solo sácanos de aquí Por aquí Saldrás cerca de la base de Mikhail Espero Pues nos vemos allí Mi brazo Es como si me hubiesen retorcido El músculo Desde dentro Mmm Vale Mataréis Hijo de Tal Con máscara negra Anton Te lo prometo Ah mira Él abre una puerta Él tiene otro secador De esos Logro desbloqueado Cabrón Con máscara negra Me pardo Vale ¿Y yo dónde tengo que ir tío? ¿Qué tengo que hacer? Vale ¿Y yo? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Para allá arriba? ¿Se puede subir? Más Chernobylita Por aquí Y Ah mira Está aquí el Pasadizo este Vale Sin duda Este lugar No es lo que era Es como una serpiente Que muda la piel Una y otra vez Tienes que volver a conocerla Desde cero Sentirla Tomarla Vale A ver dónde salgo ahora Estamos atravesando Día uno Chernobyl Mañana Día uno En Chernobyl Y es de Por la mañana Pero no lo parece Inventario ¿Qué es esto? Adrenalina Enriquecida ¿No puedo poner A algún lado Esto? No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Geringando Un solo uso Que contiene Una medicina Enriquecida Con Chernobylita Vale Pero no la puedo usar ¿Por qué no? Vale A ver La pillo Vale F Soltar Vale No sé qué No la puedo pasar Ningún Lado de estos Vale Bueno No sé cómo es esto Bien Vale Guay La singularidad Desgarrando el tejido De la realidad ¿Dónde? Los cimientos de esta realidad Son bastante frágiles No tienes tiempo Vamos ¿A qué? ¿Dónde? Vale Ah, no Por aquí Donde me indica ¿No? Vale Vale Buah Aquí hay Hola Toma Toma Venga Venga Radiación Di que sí Claro que sí Hombre Radiación Por un tubo Uh Vale V para encender Ah, vale 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 Súper bien Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay, ay Pero no era verdad ¿No? No era No era de verdad El bicho este ¿No? O sí Ni idea A ver Coña Paga 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 eso ¿Está ahí el bicho ese? No Se ha ido Vale ¿Cuántas veces hemos atravesado estas puertas? Más de lo que puedo contar Entremos los dos juntos Mi amor Vale ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Primero he encontrado una forma de reducir mis niveles de radiación Potasio Potasio Vale 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 Has pasado demasiado tiempo a estas zonas contaminadas Pusa ahí para abrir el inventario Reduce tus niveles de radiación con la medicina antirradiación Vale Supongo que habrá que usarlo Me he echado un trago ahí de yodo o algo Y ahora ya puedo pasar por aquí A ver ¿Qué? ¿Ya soy apto para pasar? Sí Ya soy apto Ya puedo pasar por aquí Vale Hierbas Pilla hierbas Coño Ojo El analizador ambienta señal por defecto todos los recursos y objetos de la zona También te permite filtrar y buscar por categoría Usa RT Y selecciona hierbas Recoge todas las que puedas Te vendrán bien para crear medicinas Vale R R Hierbas Echame un pulso Mira Cosas por aquí Unas setas Setas Venga Hierbas ¿Esto qué es? Piezas mecánicas Vale No es lo que busco Pero oye Si está ahí pues lo pillo Ha renovado los ingredientes Neces para preparar un cuento de curación Ahora ve a buscar una hoguera Una hoguera Vale A ver Voy a pillar Todo lo que hay por aquí Materiales Vale La hoguera Supongo que es lo que está Señalizado arriba ¿No? Bueno Seguiremos el camino Parece Que el camino Me llevará A la hoguera Pero ¿Esto qué es? Vale Que buscas algo En concreto Por ejemplo Piezas inflamables O piezas electrónicas O químicos Setas Otro Ración de alimentos Y haces el este Y Te encuentra Lo que le da la gana Set Mira Plantas Hierba Hierba Vale El te encuentra Lo que le da la gana Ah mira Esto debe ser el Vale Fogón Fabricar Un cuento de curación No Esto no es Eh Receta Esto Vale Pues fábricalo ¿No? Ha reunido Vale Ha fabricado un cuento de curación Uno Súper bien Y ahora ¿Qué quieres que haga ahora? Más Tengo que fabricar más Vale Pues ya he fabricado ¿Se ha quedado por ahí o qué? No A ver Mmm Esto que va a ser nuestra base Bueno Tiene buena pinta ¿No? No parece Oh tía Las manos no se puede verlas ¿Cuál es la contraseña? ¿En serio compratamos una contraseña? No la recuerdo Ostias Ni idea ¿Te importaría? No puedo pensar en esa Con esa posa Con esa arma Igor Joder Nostalgia Es nostalgia Fuida tuya Maldita sea Creo que sí No me acuerdo No tienes buen aspecto Igor No tenemos suministros médicos Ni siquiera vendas A ver si puedes encontrar algo Y curarte un poco Vale Que sí Que vale Que de acuerdo Me tengo que curar ¿No? Vale A ver Inventario Esto Usar Y me curo Ala Ya me he curado Ya está Ya me he curado Pasa Igor Eres todo humanita Es verdad Echa un vistazo Para ver si alguno De estos trastos Es útil Ve para empezar A reconstruir La base Base En el modo de construcción Pues marcar las estructuras Ya construidas Y desmontarlas Con T Para recuperar Los recursos empleados Prueba con los desechos De la zona T Vale T T T Joder No sé que estoy haciendo F Introducir Atrás Ah vale Esto Ah Joder Vale Pensaba que se hacía A través de No Se hace directamente Vale 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 Desguazar Vale F Introducir Construye una mesa de trabajo Las estructuras Más básicas Con las que podrás acceder A construcciones avanzadas Selecciona la categoría Mejoras de la base Y pulsa F Para visualizar el contenido A continuación Repite el proceso Y elige herramientas De construcción Construye mesa de trabajo A ver F Mesa de trabajo Vamos a ponerla Donde Por aquí F Construir Vale Ahora puedes construir Estructuras rudimentarias Echales un vistazo Cada día tendrás La ocasión de volver A la base Para ampliar El único límite Es la cantidad De recursos A tu disposición Cuando ya es terminado Sal del modo De construcción Con el tab Rotación F Construir No Piezas mecánicas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Taca, 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 taca Pero son suficientes Tengo que hacer primero el otro Vale Vale Salgo de aquí Salgo de aquí Vale O sea que tengo que encontrar Eh Cositas ¿No? Piezas mecánicas Vamos a Echar un pulso Y No encontramos nada Vale ¿Podemos destruir Alguna cosa más? Piezas mecánicas Mira Sí Desguazamos esto Y esto También No vale para Desguazamos esto también A ver Bueno Vamos a desguazarlo todo Venga va Súper bien Esto no Esto no me deja Desguazarlo Vale Puedo bajar por aquí Y esto Si me dejará Desguazarlo Y esto También Genial Le hemos dejado El espacio este Bastante Diáfano Y limpito Más o menos Más o menos Esto también No es fuera Vale Esto también Y yo creo que ya hemos dejado El pisito bastante bien Ahora Vamos a ver No ¿Esto qué es? Mesa de trabajo Vale Mesa de trabajo Ya tenemos fecha una Mejoras de la base Mejoras de la base ¿Qué hubo le he hecho antes? Vale No sé dónde me envía ahora Dime que no vas directo De vuelta a la central Porque si te quieres suicidar Hay formas más sencillas No superan número En armamento En todo Necesitamos información Refuerzos Suministros Y sobre todo Un puñetero plan No lo entiende Al amor No le preocupa El riesgo Decirle que Tatiana No puede esperar Coincidir con Oliver Se me está agotando el tiempo Tengo que encontrar a la Tatiana ¿De qué? No No sé de qué estás hablando Y no lo quiero saber ¿Ves esta pizarra que tengo detrás? Podemos usarla para lograr Nuestro plan de tal Descubre cómo entrar en la central local Y encontrar lo que sea Que estás buscando O a quién sea Cada pedazo de información Cada pequeño dato sobre recursos Los reuniremos aquí mismo Daremos el siguiente paso Cuando llegue el momento adecuado Por el momento Centrémonos en recuperar nuestra fuerza Si queremos usar este almacén Como base Debemos encontrar provisiones Y organizarnos Vale Un lugar donde dormir Sería un buen comienzo Quizá podamos encontrar Unos cáteres Puedo que Oliver tenga experiencia Pero no puedo permitir Que asuma el mando de la misión Recordarle quién es el jefe Yo somos nosotros Agradezco que tomes la iniciativa Pero No te preocupes Es tu espectáculo Me pagas por mis habilidades Lo que incluye Mantenerte con vida ¿Te parece bien? Ok Muy bien Me parece bien Una última cosa Antes de que te vayas Una Utilizar armas Con bloqueo biométrico No podemos usarlas Así que debemos Defendernos con lo que tenemos Úsala como último recurso Supongo que sabes Cómo manejar armas de fuego Bueno Me he dado un arma Y ración de alimentos Vale Vale Logro de No sé qué Asignar Misiones Prismáticos Ah mira Esto es para asignar Tal Ok A ver Asignar misiones Ostias Cada día empieza con la planificación Selecciona la misión que llevarás a cabo Y asígnale otra a Oliver Elige bien Solo puedes completar una misión al día Mua No puedes lograrlo tú solo Pero hay personas dispuestas a ayudarte No sé qué hacer primero ¿Debería pedirle a Oliver que haga algunos recados O debería hacerlo yo mismo? Ojo de Moscú Envío de medicinas Uno de los escuadrones de NAR Se ha visto en un apuro En la zona del Ojo de Moscú El cuartel general Les ha prometido un envío de medicinas Podría interceptarlos Vale Bosque Rojo Envío de previsiones El suministro con comida de NAR Ha acabado en la zona del Bosque Rojo Por error No debería ser muy difícil Incautarse de él Vale Puerto de Pripyat Municipio de Pripyat El envío diario de munición Ha caído cerca del hospital de Pripyat Tal vez puedas agenciártelo Antes de que lleguen los soldados de NAR Copachi Munición en Copachi Se va a realizar un envío rutinario De munición cerca de Copachi Lo señalizarán con una bengala Fumígena De color rojo Vale Envío de munición en el centro de Pripyat Vale Y quedarse en la base Pues como que no Vale Elige la misión en la que os embarcaréis hoy Oliver o tú Para ello el selecciona Y pulsa F O haz clic con Clic izquierdo Ten en cuenta que cada misión Tiene un fin concreto Y que se desarrolla en una ubicación Diferente Hay varios tipos de misiones Te permite Comida Munición Y medicinas Esta sería para medicinas Provisiones Y esta es munición Munición Y munición Provisiones Vale Yo Si Y este para Medicinas Vamos a enviar a Oliver Vale Pulsante para iniciar una misión Recuerda que las misiones difíciles No tienen por qué tener éxito Pueden heriros Secuestraros O incluso asesinaros Tanto a ti como a tus compañeros Tampoco descuides el hambre Es capaz de acabar con vosotros De un plumazo Vale Vale No, no Vale Iniciar misión Vamos a iniciarla Y ver Hostia Vale Vamos a iniciar la misión Y ver de qué va Por lo menos iremos viendo De qué va Pero el juego Mola Mola Está chulo Me está gustando Mucho Tatiana Cargando Vale, vale El tiempo de carga Va pegando un poco de saltos Ya hay un ruido por aquí No me ha gustado Día uno Bosque rojo Por la tarde Vale Bien Esto no sé qué es No sé si debería ir con esto F Equipar Cuando estás fuera de la base Y en la zona El catálogo de cosas Que puedes construir Es totalmente diferente Pulsar B Para empezar a construir Yo quiero construir aquí Recuerda que un edificio Puede ser bastante ruidoso Y que la zona Es un lugar peligroso Cuando tengas todo listo Sal del modo de construcción Con el tabulado Y reanuda la misión O sigue explorando Chernobyl Me voy a introducir Vale No puedo construir nada Piedras Vale ¿Qué es esto? Trampa direccional Trampa de asimilación Trampa de descarga eléctrica Mina terrestre Trampa de explosiva Láser Fuegos artificiales Vale No quiero construir nada O por lo menos No tengo con qué construirlo Por lo menos Vale No Espérate A ver Quiero esto Llévalo Vamos a ver ¿Qué hay? ¿No hay nada? ¡Joder, tío! ¡Me cago en tu padre! ¡Copón! Pero Pero Estás Tonto Perdido Chaval ¡Qué susto me has dado! Este lugar ¿Qué estás haciendo aquí, extranjero? Vale Vale Te voy a pegar un tiro, chaval Que lo sepas Tontaco Tontaco Que es un Tontaco De mucho cuidado ¡Eh! ¡Ah, no! Espera Es que ¡Joder! ¡Qué mamón! Mamón Susto me ha dado ¡Gilipito! ¡Eh, eh, eh! No No, 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 no Todos los pelos de punto que se me han puesto Se me han puesto todos los pelillos de punta Vale Setas, venga Está bien Tener Setas El 5, ¿no? 5 es el arma Si le doy el 5 Vale Si le doy el 1 directamente Vale, 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 vale Vale, vale, vale Bien 5 Por ahí hay algo Hay un cercado Que no me gusta un pelo Una señal de Radiación Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vale No ¡Eh, eh! Esto es Productos químicos Píllalos Píllalos Únete a mí, Igor Estoy cerca Si estás muerta No quiero unirme a ti Mírame Mira este sitio Ya, ya, ya Sí, 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 sí Estoy esperando Date prisa, por favor No me estás dando buena No me estás dando buena Eh, sensación, eh No me estás dando Buenas sensaciones Tanto de meterme prisa No me estás gustando Ni un pelo Tatiana Te lo digo de verdad De verdad de la buena ¿La señal es a roja? Era algo, ¿no? Vale Odio estar fuera Hace frío No, coño Me ha dado Toma, dale a la cabeza ¿Hay más? No puedes hacer eso cuando estás en peligro Huyo, elimina a tus rivales Primer Mierda Soldado ¿Dónde estás? Soldado Se ha trincherado Ahí No te veo Ahora sí te veo Mierda No te morirás No te morirás A ver A ver, ¿dónde estás? Te has respondido aquí Joder ¿Deja ir nada cuando estéis muertos? Uh Vale, pero Carabina biométrica con seguro Vale, pero esto no, no, no Funcionaba, ¿no? No lo podíamos No lo podíamos llevar O usar Vale, a ver Ya puedo Pillar esto Misión superada Envío de previsiones Bueno, no ha sido difícil del todo ¿Dónde estaba el otro? He matado Aquí Vale Has superado tu primera misión Cuando ya has terminado Abre el inventario Y usa el generador de portales Para volver al refugio Vale ¿Cuál es el generador de portales? Portales Abrí portal Vale Qué caña, ¿no? Está chulo Me mola el juego Me mola Me mola el juego Sí, 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 sí Muy bueno este juego Me está gustando bastante Y encima me ha salido gratis Así que Super Vale Creo que esta estrategia Está funcionando Igor Creo que podemos Entrar y salir de la zona Sin llamar la atención ¿Cómo ha ido? ¿Estás más cerca de encontrar a tu antigua mujer? ¿Aún quieres volver a la central nuclear? Debo volver a la central nuclear Tengo la corazonada de que está allí Corazón Me sorprendes, profesor Cayman Luke Cayman Luke Confiar en tu instinto es importante Pero la última vez que lo intentamos Perdimos a Anton Necesitamos fuerzas concluyentes Antes de seguir por ese camino No te preocupes Oliver No estoy loco Seguiré reuniendo pruebas Y cuando tengas suficientes Podremos idear un nuevo plan Vale Bien Pruebas, planes, información, recursos Todo lo que nos permita Acercarnos a tu objetivo Igor ¿Cómo te ha ido hoy? Te informaré en un momento Antes déjame enseñarte Un par de cosas A ver ¿Qué pasa? Vale, vale Tienes que entender el papel Que desempeñas Me has contratado Y has alquilado este almacén Pero eso te convierte En el comandante de esta base Significa que te encargarás De nuestro equipamiento Y lo que es más importante De las raciones de alimentos Debes empezar a pensar Como un estratega Como si estuviéramos En una operación militar Debes organizar la base Y cuidar de tus tropas Es lo primordial Vale Morirse de hambre No es divertido Lo sé por experiencia Si te olvidas De alimentar a tus tropas Su moral decaerá Puede que incluso Te abandonen También hay que tener en cuenta La psicología del grupo En situaciones En las que los recursos Son escasos Tener favoritos Recompensar a los que vaguean Y no valorar a los que contribuyen Provocaría Desaverencias entre ellos Sin duda Vale Que hombre Si solo somos dos Claro Por ahora Pero esto debe cambiar Si quieres que la operación De la central nuclear Salga bien Vale Necesitamos más potencia De fuego Más información Más destreza Y más personal Además Cada persona de la base Requerirá espacio Comida Y recursos Sé que estás deseando salir de aquí Para continuar tu búsqueda Pero tienes que ser paciente Planificar Elaborar estrategias Tomártelo con calma Tienes que encontrar tiempo Para satisfacer Las necesidades De tus camaradas Y dirigir el almacén Si no lo haces Todos tus planes Serán en vano Me está gustando Porque Tiene Basic building Y los juegos que tienen Basic building A mí me molan Y eso de ir Haciendo misiones Así Mola Me mola Vale Te aconsejaré Y te acompañaré En todo momento Súper bien Súper bien Es un superambio De provisiones Sano Estable munición En Pripyat Puerto de Pripyat Súper bien Vale Me ha pillado esto ¿No? Cojonudo Cada día Cuando quieras Continuar Pulsa Vale Sin comida Ración Media ración Ración normal Ración normal Vale Aceptar ¿Seguro que quieres Dejar de repartir? No A inventario Misma ración Que llevar Compañado Está contento De la misión Tuvo El suelo Se ha visto afectada Las raciones individuales Se alimentan Y satisfezan Y satisfezan A tus compañeros Lo que aumenta Un poco Su salud Y moral Vale Raciones Ración normal Ración normal Vale Seleccionar A o D Vale SW SW Todos con ración Normal Y aceptar Si Que coma Comemos Por la noche Como militar Como militar Estoy acostumbrado A dormir En el suelo Pero ¿Es necesario? ¿Nos podrías conseguir Más camas? Si hombre Si Conseguiré más camas Si Vamos a hacer más Más camas Estoy en ello Venga Hay que hacer camas Si Descansar bien Resulta crítico Para ser más eficaces Vale Hay que hacer camas ¿No? A ver Camas El niño quiere camas L Para construir Mejora la base Armería Contenedores Jardín Fabricación Mejora la base A ver Esa de aquí Herramientas de construcción Lugar para dormir Lugares para dormir Como camas Sofás Y sacos de dormir Si tienes menos Vale Estoy queriendo camas ¿No? Sofá Cama acomoda Litera No puedo Esto sí que lo puedo hacer ¿No? Construir No puedes construir Cama acomoda Obvio Educación no valida Vale Bien Ok Vamos a hacer Por aquí ¿No? Bueno Por ahí Aquí mismo Cama Cámara Digo cámara Cama Construye Una cama Ahí Otra más No Setas 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 para hacer Una cama Vale No sé Ya no pregunto Vale Bien hecho Ahora todos se despertarán Descansados y listos Para adentrarse en la zona Vale Genial ¿Qué? ¿Qué hay que hacer ahora? Largo en este Ya Muy bien Vale Sí Sin duda mis compañeros Tendrán más probabilidades De completar una misión Con éxito Si disponen del equipo adecuado Vale Podemos entrenar Tengo que mojerar Mis habilidades Para sobrevivirme Completar una misión Echar del equipo Marcharte Entrenar Vamos a ver ¿Podéis encontrar algo de tiempo Para enseñarme el mundo De tus Trucos militares? Ja ja No existen trucos ni atajos Cuando se trata de mejorar Tus habilidades de supervivencia O disparo Pero estaré encantado De enseñarte algunas cosas básicas Además Que sepas Defenderte ahí fuera Me facilitará el trabajo Vale Ni no puedo hacer nada Vale Igual otro momento No tengo puntos para asignar En ningún sitio Mostrar equipo A ver Te pueden Te pueden intercambiar algo Oliver Claro Lo que necesites A ver Equipo del compañero No tiene nada No tiene nada Vale, lo que pasa es que no Fuera, vale ¿Qué podemos hacer más? ¿Qué más podemos hacer? Echarlo de equipo, marcharte, nada No, no Marcharme Vale, pues nada, más o menos hemos visto De que vaya este Jueguecito Lo vamos a dejar aquí, vale Hacer misiones Encontrar Elementos Con los que podamos Craftear, base building Contratar más gente Supongo que ir encontrando más gente ¿Se puede dormir aquí? La verdad es que está más juego Una historia bastante, a ver, es rara Pero está bastante bien, eh La historia es rara, pero está bastante bien Y bueno, lo vamos a dejar aquí Ya hemos visto bien, bien, bien Este jueguecito Tenemos aquí como objetivo Entrar en la central nuclear Para encontrar a Tatiana Pero, como ha dicho aquí El Olivier Va para largo Lanzar asaltos Lanzar asaltos Sniper O sea, para encontrar un sniper Vamos a decirle Sniper Anton Vale A good hacker A lo mejor aquí encontraremos Más Gente ¿Vale? Bueno Que lo dejamos aquí Que me ha gustado el juego Y Darle una oportunidad Que está bastante guapo Venga Si os ha gustado el vídeo Pues un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Que por ahora me dicen de YouTube Que lo están Las suscripciones las tienen gratis ¿Vale? Venga Un saludete Y a Goodbye Bye